Bueno chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí, recién llegados de Lidl otra vez. Bueno, vais a matarme, pero es que tampoco encuentro un tique como la otra vez, y ya sé que me dijisteis que os interesaba ver las comparaciones, pero bueno, la mayoría sois asiduos a Mercadona y a Lidl, y podéis indicarnos un poquitín por abajo la diferencia de los precios, como me hicisteis en el vídeo anterior algunas, que pusisteis por ejemplo, las latas de atún en el Mercadona son tanto, y yo noto la diferencia con las latas de atún, bueno, pongo las latas de atún, es un ejemplo, no estoy seguro. No me acuerdo ahora mismo lo que me dijisteis, pero si podéis, y sabéis alguna cosina, ponerla, ¿vale? Por ejemplo, la Coca-Cola en Lidl sale tanto y en Mercadona tanto. Bueno, y así nos ayudamos entre todas, porque de verdad, que no sé dónde metí el tique. Es una compra extraña, porque en principio solo íbamos a, como siempre, algo de fruta, el pan que se nos acabó, algo de embutido, y unas naranjas que me encargaron mis padres. Que bueno, tampoco, como son para zumo, porque los peques siempre toman un poco, bueno, una naranja exprimida antes de las comidas, bueno, antes o a la vez, con un zumo de naranja, vamos. Entonces, bueno, había una bolsa de estas de, jolín, y esta está espachurrada entera, que da su comida. Es que, bueno, menos mal que solo es una, yo creo. Bueno, 4 kilos de naranjas, que creo que salían a 4,29, algo así me parece. Cago en la mar. Bueno, antes que nada os enseño que aprovechamos el viaje para ir a por unas mascarillas que quien sea de aquí de Asturias es, la, bueno, hacen envíos también por correo. Vamos, por correo, sí, por una empresa, por Nacex, creo. El precio del envío, creo que leí, que independientemente del número de mascarillas, son 6 euros. Pero fijaros que guapas, tienen varios modelos, me parece, pero yo, como buena asturiana, y como se ríe mucha gente por ahí, de ahí están los asturianos con la bandera. Pues sí, somos patrióticos, bueno, yo por lo menos me considero así. Y una mascarilla, que por cierto, hay que lavarlas antes, no lo sé, se supone que son FP2, no sé, yo es que no entiendo mucho de esto, pero, bueno, son así. Y llevan la bandera asturiana, así que, bueno, pues me hacía ilusión. Creo que resisten 78 lavados, tengo que leerlo mejor, son cómodas, parecen cómodas. Vienen ahí con un certificado que todavía no me para leer, pero, bueno, yo el caso es que vi la oferta, no os dije la empresa, es Corcel, Corcel, que está en Mieres, en el polígono de Mieres. El precio de las mascarillas son 6 euros, como os digo, y, bueno, pues, oye, resistiendo 70 y pico lavados, son como las que me aportan a mí, por ejemplo, en el trabajo. Que, bueno, una solo me dieron, o sea, que si hubiera hecho ya los 70 lavados, yo creo que ya estaba sin mascarilla. Y, bueno, que no sé, que las vi muy originales y, bueno, pues, por tener un poco de variedad. Y cogimos aquí unas cuantas para tener. Vale, luego en Lidl también aprovechamos y cogió David unas cuantas Coca-Cola de lata esta vez. No deben de tener botella en Lidl, ¿eh? No, de Lidl, no me hagas caso. Una lechuguita de estas, que no sé cómo se llama, yo esta la llamo, pues, la más fresca, ¿no? Es que no sé si es rizada, si es romana, si es que. Una lechuga de estas, que tenía buena pinta y, bueno, la cogimos. Por aquí, queso tierno, en lonchas. Está muy rico, yo creo que sí, que es verdad que el queso de Lidl, por ejemplo, ya estoy notando. Lo cogíamos algo, voy a coger un papel, porque está de pringar la naranja. Un poco de papel de cocina, porque si no me voy a pringar entera. Bueno, pues yo creo que el queso, sí, lo cogemos en Mercadona y yo creo que este, que lo cogí alguna vez, de vez en cuando, y tampoco me he dado mucho cuenta, pero yo creo que están más ricos los quesos de Lidl que los de Mercadona. Y mira que a mí el entrepinales me gusta bastante, ¿eh? Bueno, pues el tierno. Las rajitas también son bastante tal, que con una te dapa mucho. No sé, es que me gusta, me gusta el formato también. Vale. Chocolate con avellanas enteras. Ese también le gusta mucho a los peques. Me da miedo por el tema de la avellana, pero... Bueno, son bastante conscientes, o por lo menos eso parece, que lo mastican muy bien y, bueno, les gusta ese. Más cosas. Ah, cogí también algo. Lo de Lidl, la verdad, que todo lo que pruebo de utensilios y de cocinas así, de cocina y tal, da muy buen resultado. Entonces vi esto, que tenía muchas ganas, lo iba a pedir por Aliexpress. Pero al final no sé por qué no lo pedí y lo vi aquí. Creo que estaban todos a 3,99. A ver, de esto se puede prescindir perfectamente, pero es que el mango me gusta muchísimo. Y siempre parece que desperdicio mogollón. Vi el cortador este de mango. Se supone que esto es una cuchilla, que lo pones así, haces fuerza y te sale el mango, pues súper bien, ¿no? Yo tengo, por ejemplo... Hola. Me ha parecido una duendecilla por aquí. Bueno, lo que os decía, cogí este del mango, porque estoy muy contenta con estos que cogí en Aliexpress. Bueno, con este. Este es para partir la manzana, la ponéis en el medio y queda la... ¿cómo lo llamáis? El corazón aquí dentro y sale la manzana perfectamente partida entre los dos. Y cogí otro para la patata, para partirla en trocitos. Este todavía no los trené, pero me imagino que de buen resultado. Entonces, al ver este, no tiene nada que ver. Esto es mucho más fuerte, más consistente. Ya salió la palabra en el vídeo. Y bueno... ¿El rojo? Vale. Ten cuidado que corta, ¿eh? Son cuchillas eso. Vale. Ahora, pon eso. Sí, pero estás un poquitín calladín. Mamá, me pregunta. ¿Qué es lo que enseñaste? Esto. A ver, bueno, pues este es el del mango. Tiene... pesa mucho más. Tiene un plástico mucho más fuerte. Y bueno, no sé cómo era. Saca otro. ¿No hay otro? Bueno, ya saldrá. Voy a probar, creo, por primera vez, los yogures estos que me rompieron dos. O sea, los rompieron, no sé, se despegaron. Vienen en pack de cuatro. Son naturales, edulcorados, 0%. Vienen cuatro. Cogí otra, pero bueno, por aquí aparecen dos. No sé cómo estarán, porque yo creo que probé unos un día que creo que no eran estos y no me dio mucho más. El pan de molde sin corteza, este para los peques más bien. Por aquí, lomo embuchado, que creo que recordar que hace tiempo también lo probé, pero no sé si era el otro lomo diferente. El caso es que me gustó más el de Mercadona. Ahora no lo sé, ya os contaré a ver. Y tampoco me fijan el precio. Teníamos muchísima gana también de esto. Que lo vi el otro día cuando entré. Esta semana, al principio, es porque repetí, con la leche de avellana, que está buenísima, que esta vez no la compré porque la tenía, pero bueno. Y la utilizo con el café. Nada, he hecho un poquitín de esa leche, bueno, de esa bebida al café y no le he hecho ni azúcar ni de ahí. Está delicioso. Bueno, pues vi estas el otro día, a principios de semana, que me gustaron muchísimo. Son estas jarritas de cristal. ¿Te acuerdas que tuve estas unas hace tiempo? Sí. Pero no sé qué fue de ellas. Y aquí venían las cuatro por tres euros con noventa y nueve. Y esta que la tapa voy aquí por la mañana. Sí, la tapa está. Bueno, pues están muy bien porque son este formato. Son bastante grandes. ¿Me enseñan una que me gusta a mí? Sí. Pero ten cuidado que son cristal. A mí. Son. Bueno, pues eso. A mí lo ha visto. Están como... ¿Qué traen? Letras. Es que no sé lo que pone exactamente. Pero bueno, viene un cristal así muy tallado con el asa, con la tapita para desenroscar. Y luego traen dos pajitas, o sea, ocho pajitas. Qué bueno, son reutilizables. Rojo. Naranja. Rojo, naranja. Eh, que brindamos. A ver. No, no, tú no. Cuidado con las asas. Azul. Azul. Verde agua. Verde menta ese. Y amarillo limón. Sí, amarillo limón. Y las pajitas para tenerlas. Dos para cada una. Están genial. Y esto es bueno para cualquier bebida, cualquier batido que hagáis con fruta. Y encima está muy bien. Porque mira. Vaya pelo. ¿Quítas te la lleves? Hay de repuesto. Hay de repuesto. Pero tú usas una pajita amarilla para el frasco amarilla. Se te pierde una pajita y tienes la otra. Pues eso. Ten cuidado que están mal puestos y puedes romper. Ya. Que están muy bien para, bueno, pues yo qué sé, para un colacao de los peques. Lo guardamos mal. Para la... Vamos a ponerlo para ahí. Ponlo para ahí, para el salón. Vale. Y luego lo colocamos. Que no te caiga, eh. Sí, sí, sí. Para colacao, cuando toma un batido frío, para batido de frutas. No sé, para un montón de cosas. No sé, lo veo chulo para estar ahí. Incluso para hacer el yogur casero, mismamente también meterlo ahí. Aunque sea sin la pajita, pero bueno. Unos... ¿Cómo se llama panes? Gracias. ¿Dóless? No, no sé. Ah, croissanes de chocolate. No, son normales. Pues aquí está un poco tostado, eh. Bueno, porque están tostados, pero no son de chocolate. Esto para un desayuno, para que variéis un poquitín. De los cereales, tostadas y demás. Una bolsa afuera. Estas las compramos el otro día y las dejamos en el coche. Un del Lidl también. Vale. Más. Eh... Palitos de frescado. De cangrejo. Que coge yo la bolsa pequeña. Sí, porque yo no sé cómo saben y en Mercadona son más grandes, pero yo solo vi ese tamaño. No sé cómo serán, pero ya sabéis, para una ensaladina rápida, bueno, una ensalada así, ensalada variada de varias cosas. O incluso para ese mejunje que hago para la ensaladilla, que yo os expliqué más veces, pues está muy bien. Y si no, bueno, pues a palo seco con cualquier cosa. A media tarde o bueno. A ellos les gusta mucho, a ellos. Vale. Este queso... No es queso, vida. Es una lasaña de queso. ¿Ya? ¿Sabes lo que es la lasaña? Esa tan rica que hace mamita. Sí, sí, sí. De queso. Siempre me equivoco en las cosas. Bueno, una lasaña de estas así como de dos raciones. ¿De queso en este caso? Pues para tener ahí en el congelador para algún día. Espera, que tengo aquí los griegos. Voy a enseñar eso. ¿Naturales griegos? Sí. Pues lo mismo. Porque David el otro día también hizo algún batido con fruto natural y le metió un griego. Eso o para comer. Es una pastilla. Normal. Vale. Esto es un regalice. Es lo que os he ido para una sorpresita. Unos regalices súper largos, ¿no? Súper, súper. Regalice rojo normal, de estos que están tan ricos, bueno, la que probéis. ¿Puedo comer uno? Hombre, ahora. ¿Cenaste? Sí. Ah, cenaste arriba. Vale. Mientras comprábamos quedaron con los abuelos y dicen, no. Ahora, pues pruébalo y así les dices qué tal. Bueno. Espera, ¿eh? Otro instrumento de cocina. Que este también lo iba a pedir por Aliexpress. Pero también digo, va, para ser para Aliexpress me parece bastante caro. Y aquí estaba 3,99. Es una cuchilla de estas que no sé si lo podéis ver. Viene con esa pincita ahí. Y bueno, esto es para partir la sandía en trocitos. A ver, son los típicos instrumentos que a lo mejor luego los tienes en el cajón y no los usas. Pero ahora por el verano, nosotros por la sandía, si va bien, lo vamos a utilizar bastante. Y el de la mango, lo mismo. ¿Están ricos? Genial. ¿Ves tú? No, no me apetece. Luego igual dentro sí. Atún, lo mismo. Yo creo que alguna vez lo cogí, pero no recuerdo si me gustó o no. Ya probaré ahora. Atún en aceite de girasol. Atún en aceite de oliva. Las seis latas. Los nachos. Los doritos. Bueno, que este no lo cogió mamá, lo cogió papá. Sí, porque cogió guacamole que va a salir por ahí también. Y en vez de los nachos normales, pues cogió los doritos. El guacamole, bueno, ya os lo diré cuando salga. Uy, se me van a derretir esos helados ahí. Dúo de canónigos y rúcula. Está muy rico. No había cecina, cachis la mal, porque me encanta la ensalada de cecina. Pones esto en una fuente. Pasas unos trocitos de cecina o de jamón incluso por la sartén. Pero nada, sin aceite y sin nada. O si no, con un pelín de aceite. Dos minutos como mucho para que caliente un poco y suelte su propio jugo. Y unos trocitos de queso. Ya sea queso de cabra o queso de este normal partido en trocitos. Por arriba, un poco de vinagre de módena. Y un poquitín de aceite y sal. Y tenéis una ensalada buenísima. Buenísima. Vamos a meter esto ahí. Bueno, cogí estos porque los vi 100% vegetal. Pero bueno, a mí eso ya, no sé, tampoco es que me... No tengo ni idea. Son veganos. Pero me encantó lo del coco. Ya sabéis que a mí el coco me encanta. Y al ver coco y caramelo digo, bueno, tiene muy buena pinta. Y como siempre, más bananas. Porque aquí las bananas, pues en seguida vuelan. Están muy bien de precio. Y no me fijé hoy si estaba... Ya no estaba dando oferta como la semana pasada. Pero creo que estaban a 1,29€ igual. Muy ricas las bananas del Lidl. Como os lo sé decir, no dan mucho mejor resultado que el Mercadona. Y la naranja era producto nacional. Sé que hay varios productos... Tengo la basura. Varios productos nacionales en Lidl. Así que bueno, a tener en cuenta. Vale, después. Pan integral. Sin corteza también para los sanguichitos de por la mañana. Está muy rico. Yo creo que el pan este sí que está más rico que el de Mercadona. El integral. El otro no lo sé. Ahora sí, queso. Ahora sí. El elemental en lonchas que está riquísimo. A mí es que este queso me encanta. Es como un poco fuerte, pero sin ser curado. Fuerte en otro sentido. No sé, es que es difícil de explicar. Me encanta este queso. Y una loncha. Son tan largas que la podéis partir a la mitad. Incluso se acunde. Está muy bien. ¿Otra lasaña de queso? No. Esas boloñesas. Esas de carne. Ay, que no leemos... Las lasañas, una de queso y la otra boloñesa. Están ricas y no son nada fuertes, ¿eh? ¿Cuánto te gustan las lasañas? No, porque luego no me vas como yo. Sí, nunca. Pero... Bueno, repito, con el jamón cocido de esta. Tenía razón, Irma, y sus novedades. Jamón cocido extra. Este que viene así en loncha grande. Riquísimo. Fresquísimo. Muy bueno. Desbancual de Mercadona. Tenía razón. Las que me dijisteis que mucho mejor. Genial, genial. No sé la diferencia de precio con el otro. Pero está delicioso, de verdad. Y cogí para probar también la pechuga de pavo en este formato. No en lo que es una cajita con varias lonchas. No, cogí este. Tiene muy buena pinta. Un helado de Yogi, ¿sí? No entiendo la letra. Late maquiato. Esto es de café. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Late maquiato. Pues nada, para el congelador. Yo leí eso. Yo leí late maquiato y no sé qué significa eso. Pues café con leche en italiano, más o menos. Cogió también chorizo extra. Para los bocatas, para los pinchos de ellos. Lo que quita. Y también cogió el gouda. Este, bueno, pues es como más de sándwich, ¿no? Para meter en los sándwich. Aunque, bueno, a mí me gusta más el otro. Pero para los peques, algunos aguas que se hagan por la noche. Bueno, cualquier cosa. Que eso, al final, por variar un poco. Oye, no, como más tarde. Dale a Martín. Vale. Unas latitas de sardinillas en aceite de oliva. Me gusta tenerlas ahí también para un picoteo o algo. Son muy sanas también. Y me gustan mucho. Las yogures. Estos son los que les gustan a los peques también. Azúcar de caña. Ya los conocéis. Estos sí que están mucho más ricos también que los del Mercadora. Por ejemplo, mi abuelo cuando hace la compra, si la hace algo en Mercadona, a Lidl va específicamente a por estos yogures. ¿A que sí? Tito Pepe los tiene siempre. Están más ricos, ¿eh? Que los de Mercadona. Muy ricos. Muy ricos. Aunque a ti te gustan más bien azúcar, pero bueno. Hay de todo aquí ya. Y los... ¿Qué? Compraste yogures cremosos. Es que no fui a Mercadona. Hay alguno ahí todavía, ¿eh? Y estos son naturales, normales, 0%, pero sin edulcorar. Y estos sí vienen en packs de 6. Ya os contaré. Pero bueno, a los cremosos y a los otros de Mercadona es difícil superarlos. Eso sí, ¿eh? ¿Qué más hay por aquí, eh? Ah, mira. Aparecieron aquí los otros dos. Y aquí cogió... ¿Veis sacando? ¿Guagado, eh? Ah, lo que os iba a decir del guacamole. El guacamole este de Lidl yo... Es que no sé si lo probé o no. O fue el de Limerca. Fue el de otro sitio. Pero sí que es verdad que el guacamole del Mercadona también es muy difícil de superar. Ya os contaré de este. O me contáis vosotras aquí también. Pero, bueno, lo sepáis. No sé la diferencia de precios. Y luego, ya estando en caja, ¿qué pasa con las avellanas? Que yo tengo que buscar todo lo que tiene avellanas. Chocolate, bueno, el chocolate es para ellos. Y esta supongo que también. Pero, ay, qué pinta tenían estas galletas. ¿Qué? ¿Qué pinta? Esto va a ser muy gracioso, ¿vale? Bueno, dos cervezas. No, son tónicas. Es de tónicas que seguro que las ha cogido papá. Sí, porque yo eso no lo tomo. Dos. Y las cervezas también. Los he cogido todas las dos. Saca las otras dos cervezas. Bueno, unos pistachos que también vimos ahí a la entrada. Y también estaban, creo que estaban con el cartel rojo. Los pistachos de Lidl también están buenísimos. Muy ricos. Cervezas. Cervezas con limón. ¿Qué son? ¿Sandy? Ah, son Sandy. Bueno, Sandy son de lucha a todos. Ya. ¡Ay! Yo pensaba que en esta bolsa había muchas más cosas y el resultado. ¿Qué hay menos? Solo una. Una cabeza. Una cabeza de sandía. Una pedazo de sandía que también estaba de oferta. Y ya os contaré. Seguro que va a haber. Está amarillo. Sí, por ahí. Pero por aquí está verde. La verdad que tiene buena pinta. Pero que me pesa. Que hago yo haciendo aquí pesas con la sandía. Seguramente que cuando estrenemos el cacharro ese. Que ahora no sé dónde está. ¿Dónde está la cuchilla? Para, no cojas ese peso ahí. Cuando estrenemos esto. Grabaré un mini vídeo para ponerlo por Instagram. Porque la verdad que tiene muy buena pinta. Así que nada. Esto es el vídeo de las compritas de hoy en el líder. Dejarme por favor abajo para ayudarnos entre todas. La diferencia de precios. Como siempre. Los que sepáis. Y la próxima vez os prometo que intentaré hacerlo mejor. Pero bueno. Para que vayáis viendo un poquitín la diferencia de productos de un sitio a otro. Que al final es lo que se trata. Muchos besos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Chao.